Aleluya, tenga la bondad de abrir su Biblia allí de pie por favor en el libro de Hechos Libro de Hechos capítulo 6, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles capítulo 6 Y puntualmente estaremos leyendo el verso 7, Hechos capítulo 6 el verso número 7 Al encontrar el registro bíblico tenga la bondad de dar un contundente amén a la palabra del Señor La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que la inspiró Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en el Shaddai También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe Quiero que a la voz de tres usted lea el texto con toda la fuerza Uno, dos y tres Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en el Shaddai También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe Por favor levante sus manos y acompáñenme en oración Padre te damos gracias Dios te alabamos y glorificamos tu nombre Dios te honramos y te bendecimos en esta buena hora Gracias te damos Dios porque tú nos has reunido en tu nombre Para ser edificados a través de tu palabra Pedimos que tu palabra fluya, que tu palabra ministre y que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada En el nombre de Jesús te damos gracias, muchas gracias, amén y amén Dele al Señor un poderoso aplauso de alabanza Puedes sentarse por favor En esta noche quiero abordar el tema que he titulado conquistando multitudes Toca a la persona que está a tu lado y dígale conquistando multitudes Dígale eso a alguien más conquistando multitudes Dios está interesado en alcanzar grandes multitudes en este tiempo a través de su iglesia El texto que acabamos de leer nos habla acerca de la iglesia primitiva Y me impacta lo que dice el registro bíblico Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe Esta iglesia estaba dentro del plan de Dios y dentro del diseño de Dios Porque la escritura dice que era una iglesia que crecía y se multiplicaba Lo que Dios quiere hacer en este tiempo es levantar una iglesia como la iglesia de Jerusalén Que se multiplique grandemente y que muchas de las personas que hoy no creen Obedezcan a la fe en nuestro Señor Jesucristo Diga amén ahora Dios no está pensando simplemente en pocas personas Él está pensando en alcanzar a todas las naciones de la tierra La Biblia dice claramente en el Salmo 24 1 De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y todos los que en él habitan Toda alma le pertenece a Dios La Biblia dice en Ezequiel 18 4 Todas las almas son mías Las del Padre también las del Hijo Todas las almas le pertenecen a Dios La visión de Dios no es una visión escasa No es una visión pequeña La visión de nuestro Dios es grande Por eso cuando la Biblia habla en relación a ganar almas al evangelismo Si usted va al libro de Marcos capítulo número 16 Verso número 15 dice Id y predicad el evangelio a toda criatura Diga toda criatura Dios está interesado en toda criatura En todo ser viviente En toda persona En toda alma que está sobre esta tierra Si usted lee el libro de Mateo capítulo 28 Verso número 19 dice Por tanto id y haced discípulo A todas las naciones Diga todas las naciones Es el plan de Dios que toda Guatemala Se convierta a nuestro Señor Jesucristo Es el plan de Dios que toda tu familia Se convierta a nuestro Señor Jesucristo Es el diseño de Dios que todo hombre y mujer Sobre esta tierra conozca la infalible Palabra de Dios que cambia y transforma la vida del hombre Dios cuando habló a Abraham En todo momento le habló de multiplicación Le habló de crecimiento De eso estuvimos impartiendo ayer en la conferencia Pero quiero que usted observe algunos textos A los cuales quiero hacer referencia en relación a Abraham La Biblia dice en el libro de Génesis 22 17 Dios hablándole a Abraham le dice De cierto te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá Las puertas de sus enemigos Levante la mano y diga Dios nos va a multiplicar Y nos va a extender Grandemente Si usted mira la escritura en el libro de Isaías 51 2 Dice mirad a Abraham vuestro padre Y a Sara que os dio a luz Porque cuando no eran más que uno solo Los llamé, los bendije y los multipliqué Note algo interesante Que Dios primeramente nos llama Luego nos bendice y nos multiplica Esto fue lo que Dios hizo con Abraham Él lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó Y en la escritura tú vas a encontrar Que lo que sigue después de una bendición Es la multiplicación Cuando usted encuentra la escritura En el libro de Génesis capítulo 1 El verso número 28 Dice que cuando Dios hizo al hombre Y lo plantó en el huerto del Edén Dice y los bendijo Y les dio una orden Señoreaos, multiplicaos Llenad la tierra Así que una vez que Dios te bendice Lo que sigue es que Dios te va a multiplicar Dígame amén en el día de hoy Si usted mira la escritura en Génesis capítulo 9 Cuando Dios bendice a Noé La Biblia dice que lo bendijo Dios Y le dio la orden de multiplicarse De extenderse, de crecer Quiero preguntar ahora ¿Cuántos aquí están bendecidos? Lo que va a suceder cuando alguien está bendecido Es que se va a multiplicar Toca a tu hermano y le dice Si estás bendecido te vas a multiplicar Si estás bendecido te vas a extender Te vas a ensanchar Dios ama a las multitudes Quiero que preste atención porque Esta noche va a ser gloriosa Interesante todo lo que voy a estar impartiendo Y estoy en la introducción Dios siempre está marcando A través de su palabra Que Él está interesado Completamente en las multitudes Un texto bien interesante Es Isaías 60, 22 La Biblia dice El pequeño vendrá a ser mil Y el menor un pueblo fuerte Yo Jehová a su tiempo Hace, haré Que eso sea cumplido pronto Levante la mano derecha Diga el pequeño vendrá a ser mil Y el menor un pueblo fuerte Si usted mira la Biblia En Daniel capítulo 12 Y verso 3 Dice Los entendidos Resplandecerán como estrellas En el firmamento Y los que enseñan la justicia A la multitud Resplandecerán como estrellas A perpetua eternidad Es decir Que aquellos que ganan alma Aquellos que atraen personas A los pies de Cristo Según la Biblia Van a resplandecer Como estrellas A perpetua eternidad Tú tienes que entender Cuál es el plan de Dios Para ti Cuando tú vas a la escritura Tú encuentras En el libro de Juan Capítulo Número 15 Verso 16 Dice No me elegiste Vosotros a mí Sino que yo os elegí A vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto Permanezca Dios nos ha puesto En esta tierra Nos ha elegido Para que nosotros Demos fruto Y nuestro fruto Permanezca La Biblia dice En el libro de Juan Capítulo 15 Verso 8 En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis Mucho fruto No simplemente Glorificamos a Dios Con alabanzas Con adoraciones Con cánticos Sino que glorificamos Al Señor Dando fruto Es decir Ganando a otros Para Cristo Y quiero empezar Con mi primer punto De esta noche Es Alcanzando Generaciones La Biblia Nos habla Acerca Del valor Que tiene Un alma Si usted Mira la Biblia En el libro De Lucas Capítulo 15 Del 1 al 7 Lucas 15 Del 1 al 7 Usted puede leerlo Dice Se acercaban A Jesús Todos los publicanos Y pecadores Para oírle Y los fariseos Y los escribas Murmuraban Diciendo Este a los pecadores Recibe Y come con ellos Entonces Le refirió Esta parábola Diciendo Que hombre De vosotros Teniendo Cien ovejas Si se pierde Una de ellas No deja Las noventa y nueve En el desierto Y va tras La que se perdió Hasta encontrarla Y cuando la encuentra La pone Sobre sus hombros Gozoso Al llegar A su casa Reúne A sus amigos Y vecinos Diciéndoles Gozaos Conmigo Porque he encontrado Mi oveja Que se había perdido Os digo Que así Habrá más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan De arrepentimiento Levante la mano Y diga Estoy llamado Alcanzar Mi generación Alcanzar Las almas Este texto Nos habla Acerca del valor De un alma Un alma Vale tanto Para Dios Que la Biblia Dice que el pastor Dejó las noventa y nueve Ovejas Para rescatar La que se había perdido Él pudo haber ignorado Aquella sola oveja Pero no fue así Él le dio Un gran valor De tal manera Que dejó las noventa y nueve Y fue en busca De aquella alma perdida Y esto habla Del valor Que Jesucristo Le da A cada alma Tanto valor El Señor Le da un alma Que Él vino A morir Por las almas Si usted lee la Biblia En el libro de Romano 5, 8 Dice Mas Dios muestra Su amor Para con nosotros En que aun siendo Pecadores Cristo murió Por nosotros Para Él Un alma vale tanto Que entregó Su vida En la cruz Del Calvario Sabía usted Que un alma Para Dios Vale más Que todo El oro Del mundo Cuando usted va Al libro de Mateo Capítulo 12 Verso 26 Dice Porque Que aprovechará Al hombre Si ganare Todo el mundo Y perdiere Su alma O que recompensa Dará el hombre Por su alma Este texto Es bien diciente Porque indica Que un alma Tiene más valor Que todo el oro Del mundo Muchas personas Le dan valor A las riquezas Materiales Le dan valor A la fama Le dan valor Al poder Pero no le dan valor A un alma Pero Dios Le da gran valor A cada alma Y Él quiere Que usted Como creyente En Cristo Jesús Valore cada alma Que está sin Cristo Que está perdida Un alma Tiene tanto valor Para Dios Que la Biblia Dice en Lucas 15 7 Que habrá gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Diga conmigo En el cielo Hay gozo Cuando hay salvación Es decir Que una iglesia Que no está salvando Almas No provoca Una fiesta En el cielo Pero una iglesia Que gana almas Esa iglesia Provoca Fiesta En los cielos Cuantos dicen Amén conmigo Y yo creo Que esta iglesia Va a entrar En un tiempo nuevo Donde ustedes Van a provocar Un fiestón En el cielo Donde van a provocar Una parranda En los cielos Alguien aplauda A Dios Donde van a provocar Un gozo Glorioso En los cielos Y quiero iniciar Este tema Hablando acerca De las razones Por las cuales Usted debe ganar Almas para Cristo Anote algunas cosas Interesantes Razones por las cuales Debo ganar Almas para Cristo Primera razón Porque Jesús Fue un ganador De almas Si usted mira Primera de Timoteo 1 15 Dice Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino a salvar Al mundo Y a los pecadores De los cuales Yo soy el primero Lucas capítulo 9 Verso 10 Dice Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Estos textos Nos ilustran Que nuestro Señor Jesucristo Se despojó De su gloria De su poder De su trono Y vino Y vino a esta tierra A buscar A cada alma Perdida Nosotros tenemos Igual Que asumir Esa responsabilidad Y ser imitadores De Cristo Dígame amén En el día de hoy La segunda razón Por la cual Debo ganar Almas para Cristo Es porque La cosecha Está madura Cuando usted Cuando usted lee Juan capítulo 4 Verso 35 Dice No decid vosotros Aún faltan Cuatro meses Para que llegue La ciega He aquí Os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están Blancos Para la ciega Que significa esto Que la cosecha Está madura Es decir Que los corazones Ya están listos Ya están preparados Ya están habilitados Por Dios Para que la semilla Incorruptible De la palabra De Dios Entre a esos corazones Y estos sean Transformados Pero Dios Necesita Sembradores De esa semilla Y yo creo Que hoy Dios Va a levantar Muchos sembradores En esta casa Para que puedan Llevar La semilla A ese terreno Que ya está Fértil Levante la mano Y diga La cosecha Está madura Dígalo con más fuerza Con autoridad Diga La cosecha Está madura Toca a tu hermano Y dile Ya la cosecha Está madura No es que va a madurar Es que ya la cosecha Está madura Ya la cosecha Está madura Hay un texto Bien interesante En Lucas 14 23 Dijo el Señor Al siervo Ve por los caminos Y por los vallados Y fuérzalos A entrar Para que se llene Mi casa Dios quiere levantar Hombres y mujeres Que vayan Por los caminos Por los supermercados Por las tiendas Por las colonias Por los barrios Por las empresas Por las calles Por diferentes lugares A forzar A muchas personas A enseñarle La verdad Para que se le caiga La escama La venda espiritual De sus ojos Y conozcan La verdad gloriosa Del Evangelio de Cristo Dígame amén En el día de hoy Así que es muy interesante Que tú entiendas Otra razón Por la cual Debes ganar Almas para Cristo Porque Jesús Derramó su sangre Por las almas Yo quisiera un amén Que sea más fuerte Aunque sea por colaboración Jesús derramó su sangre Por las almas La Biblia dice En Juan 19 34 Pero uno de los soldados Le abrió el costado Con una lanza Y al instante Salió sangre Y agua Todos lo sabemos Él derramó Hasta la última gota De su sangre Por las almas Por eso un alma Tiene mucho valor Para el Padre Tiene mucho valor Para Dios Porque su hijo amado Derramó hasta la última gota De su sangre Por cada alma Por cada pecador Cuando usted no gana alma Usted está ignorando El sacrificio de Cristo Usted le está restando valor A la obra expiatoria De Cristo En el Calvario En el Madero Así que cuando tú Entiendes lo que Él hizo Cuando entiendes El precio Que Él pagó Tú te conviertes En un ganador De almas Porque tú sabes Que Él derramó Hasta la última gota De su sangre Por cada persona De Guatemala Por cada persona De América Latina Por cada persona Del mundo entero Dígame amén En el día de hoy ¿Por qué tenemos Que ganar almas? Porque existe una condenación No podemos ignorar Esta realidad La Biblia dice En el libro de Mateo 24, 51 Y los castigaré duramente Y pondré su parte Con los hipócritas Allí será el lloro Y el crujir De dientes La Biblia habla De un infierno Y el infierno es real Toda verdad Es paralela Si hay negro Hay blanco Si hay verdad Hay mentira Si hay amor Hay odio Si hay paz Hay guerra Si hay frío Hay calor Si hay invierno Hay verano Si hay Dios Hay diablo Y si hay cielo También hay infierno Ahora yo quiero preguntarte ¿Quiere usted Que su familia Vaya al infierno? ¿Quiere usted Que sus amigos Vayan al infierno? De pronto alguien dice Mi suegra sí Escucha esto Dios te dice Que estás puesto En esta tierra Para rescatar Para salvar Para cambiar Para transformar A esta generación Levante su mano Y diga amén Tú eres el instrumento Que Dios quiere usar Para cambiar Guatemala Para transformar Esta ciudad Y como lo dije ayer Lo voy a repetir Aquí está sentada La generación Que va a hacer Los cambios grandes Del Shaddai Aquí está sentada La generación Que va a impactar Esta ciudad La generación Que pasó Pasó Esta es la generación Que Dios va a usar Para cosas grandes Alguien puede aplaudir A Dios Él te va a usar Levante la mano Y diga amén 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 ¿Por qué tenemos Que ganar almas? Porque debemos Arrebatarle Las almas Al diablo Segunda de Corintios 4 4 dice En los cuales El Dios de este siglo Cegó el entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz Del evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen De Dios El trabajo de Satanás Es cegar el entendimiento Colocar una venda espiritual En los ojos De las almas Por eso Colosenses 1 13 Dice En los cuales Él nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino De su amado Hijo Levante su mano Y diga Yo estoy En el reino De Jesús Fíjate que Existe una guerra Espiritual Entre la luz Y las tinieblas Y Satanás Tiene cautiva A muchas almas Y nuestra labor Es libertarlas Levante la mano Los libertadores De almas Que hay aquí En esta iglesia Sabes que dice La Biblia En Proverbios 24 11 Salva A los que son Llevados a muerte Libera A los que están En peligros De muerte Levante su mano Y diga Yo voy a salvar A los que son Llevados a muerte A los que están En peligros De muerte Los voy a salvar Los voy a rescatar Dios me va a usar Para tocarlo Diga algo Dios me va a usar Para hacerlos libres Porque debemos Ganar alma Porque somos Pescadores De hombres Marcos 1 17 Y les dijo Venite en pos De mí Y os haré Pescadores De hombres Según Nuestro Señor Jesucristo Hemos sido Llamados A pescar Hombres Porque la Biblia Nos llama Pescadores De hombres Hay una razón Bíblica En el libro De Habacut 1 14 Dice la Biblia Dices Y haces Que los hombres Sean como peces Del mar Y rectiles Que no tienen Quien los gobierne O sea que las personas Que están afuera Que no tienen A Cristo Son como peces Y rectiles Según Habacut 1 14 Que no tienen Quien los gobierne Quien los dirija Quien los guie Y la Biblia Dice que tú y yo Somos pescadores De hombres Es decir Que nosotros Estamos llamados A llegarle A esas personas Que están como ovejas Sin pastor Para traer dirección Para traer guía Para traer transformación Dígame amén En el día de hoy Somos los instrumentos De Dios Para alcanzar A esos pecadores Usted puede aplaudir A Dios En el día de hoy Diga bien fuerte Yo soy el instrumento Que Dios quiere usar Para alcanzar Esta generación Bien Esto hoy es bien interesante Estamos todavía entrando En el tema Principios para alcanzar Las multitudes ¿Cuáles son los principios Que debemos activar Para alcanzar Las multitudes? El primer principio Para alcanzar Las multitudes Es tener Una visión Clara O sea No se puede Alcanzar Grandes multitudes Si la iglesia No tiene Una visión Clara Es decir Si unos líderes Van hacia el norte Y otros hacia el sur Si unos van hacia el oriente Y otros hacia el occidente Para alcanzar Las grandes multitudes Tenemos que tener Una visión Clara Deme un amén Con mayor fuerza Querido Debemos tener Una visión ¿Qué? Clara Clara Completamente Clara Ahora Una visión Clara Hay cinco principios Para desarrollar Una visión Clara Primero Conocer La visión Usted tiene Que conocer Cuál es La visión De Dios Para este Ministerio Hay muchas Personas Que están Dentro de una Iglesia Y no conocen Cuál es La visión Me pasó Un día De que Estaba Predicando En Buenos Aires Y un hermano Me fue a llevar A una iglesia A predicar Y nos habíamos Perdido No habíamos Hallado la dirección Así que Estábamos preguntando En una y otra Iglesia Y llegué A una iglesia Y le pregunté A Lujier Que estaba afuera Esta es la iglesia Del pastor Mirandis Y él dijo Un minutico Voy a preguntar El Lujier No sabía Cómo se llamaba El pastor De su iglesia Y de repente Salió y dijo Sí, 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 sí Adelante 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 Estaba desubicado Y hay personas Y hay personas Que no tienen Clara La visión No la conocen Levanten la mano Y diga Yo me voy a interesar Por conocer La visión de Dios Para mí Para esta casa Número dos Tú tienes que entender La visión No simplemente Conocerla Sino también Entenderla Por qué Hay que hacer esto Por qué Hay que hacer lo otro Por qué Tenemos que pasar Por una escuela Por qué Hay que llevar A la gente A un retiro espiritual Por qué Hay que ministrarlo Hay que entender La visión Número tres Hay que apasionarse Por la visión Una visión No se puede desarrollar Si no hay pasión Si usted no se apasiona Por la visión No puede desarrollarla La razón Por la que Algunas iglesias No están cumpliendo El diseño De Dios Es porque Los líderes Están sin pasión Y hay que levantar Líderes Que estén Apasionados Ese amén Se nota Como que no hay Mucha pasión Lo voy a repetir Líderes Que estén Apasionados Que haya Una pasión Que haya Una disposición Que haya Un deseo Un anhelo Una Algo profundo Un motor Interno En tu espíritu Que no simplemente Estés concentrado En tener Mi buena casa Mi buen auto Mi buena empresa Mi buen empleo Mis buenos empleados Estar bendecido En un estado De comodidad No, no, no Tú tienes que visualizar Que Dios No solamente Te puso en esta tierra Para llegar A un estatus financiero Él te puso aquí También para ser Pescador De hombres Lo anterior Es bueno Sin dejar De hacer esto Así que diga Conmigo La pasión Viene a mi espíritu Hoy Número cuatro Transmitir la visión Una vez Que tú la conoces La entiendes La vives Ahora te toca Transmitirla La razón Por la que Algunas personas No logran Enseñar bien Una visión De crecimiento Es porque No la conocen No la entienden No la viven Y la transmiten mal Y luego que La transmiten mal Y algo resulta mal Le echan la culpa A la visión Hay un libro Que se llama La culpa es de la vaca ¿No? Muchas personas Le están siempre Echando la culpa A otro El caso de De Adán Señor le dijo ¿Dónde estás? Y Adán dijo Pues ¿Qué hiciste? La mujer Que me diste Y le preguntó A la mujer La serpiente Me engañó Si le hubiera Preguntado Al diablo De seguro Habría sacado Alguna excusa Entonces Levante la mano Y diga conmigo Transmitir la visión ¿Qué es lo que Dios está haciendo Estos días? Él te va a transmitir Una visión Una estrategia Una metodología De trabajo Porque yo estoy seguro Que ustedes van a llenar A total capacidad Este templo O sea Esto es apenas El inicio Pero esto se va a llenar Todas las sillas Abajo Arriba Levante la mano Y diga amén O sea Eso no está construido Allá para las telarañas Dígame amén En este momento Usted lo va a llenar Ustedes son la generación Que Dios va a usar Ustedes son la generación Que Dios va a levantar Ustedes van a marcar Cosas tremendas En este ministerio Alguien aplauda a Dios Tú tienes el potencial De Dios Toca al que está A tu lado Dígale Dios te ha abierto Un espacio Para que seas usado O sea Tú estás aquí Porque Dios te abrió El espacio Para usarte Para levantarte Así que hay que conocerla Entenderla Vivirla Transmitirla Y supervisarla Una vez que ya tú Conoces la visión La entiende La vive Y la has transmitido Hay que supervisarla Para que Para que no se desvíe Para que hay que Supervisarla Y esto es El gran problema De algunos ministerios Que trabajan Con una visión celular Y la gente empieza bien Y se tuerce Porque no es supervisada La visión Hay que Supervisarla Para que se desarrolle Un término guatemalteco Cabal Diga amén conmigo En este momento Número dos Estamos hablando De los principios Para desarrollar La visión Compasión Anótelo ahí Compasión Mateo 14 Del 14 Al 20 Saliendo Jesús Vio gran multitud Y tuvo compasión De ellos Y sanó A los que de ellos Estaban enfermos Cuando anochecía Se acercaron A él Su discípulo Diciendo El lugar es desierto Y la hora pesada Despide la multitud Para que vaya Por las aldeas Y compren de comer Jesús le dijo Tienen necesidad De irse Denle en vosotros De comer Y ellos dijeron No tenemos aquí Sino cinco panes Y dos peces Y él dijo Tráemelos acá Entonces Mandando a la gente A recostarse Sobre la hierba Y tomando Los cinco panes Y los dos peces Levantando los ojos Al cielo Los bendijo Y partió Y dio los panes A los discípulos Y los discípulos A la multitud Comieron todos Y se saciaron Y recogieron Lo que sobró De los pedazos Doce cestas llenas Aquí hay un pasaje Bíblico interesante Porque la compasión Te mueve La compasión Te moviliza ¿Qué es compasión? Compasión es amor Compasión es afecto Si tú miras El texto bíblico Dice que Jesús Vio a la multitud Y tuvo compasión De ellas Y lo segundo Que hizo fue Que sanó A los que de ellos Estaban enfermos Para los que están Escribiendo La compasión Te lleva a suplir La necesidad De las almas Cuando tú No suples La necesidad Sencillamente Lo que tú Estás sintiendo Es lástima Y Dios No quiere que tú Sientas lástima Por las almas Dios quiere que Sientas compasión La compasión Te mueve Jesús tuvo compasión Y sanó Pero no solamente Sanó Sino que Había hambre En la multitud Y que hizo Le sació El hambre Yo creo Que aquí están Los hombres Y mujeres Que Dios va a usar Para saciar A miles de personas En tus manos Está el pan de vida En tu boca Está el pan de vida En ti Porque la Biblia Dice que Él multiplicó Los panes Se los dio A los discípulos Y los discípulos A la multitud No fue el Señor El que le dio Los panes A la multitud Fueron los discípulos Toca al que está A tu lado Dígale Tú le vas A dar de comer A grandes multitudes Tú le vas A dar de comer A grandes Multitudes La compasión Te motiva A hacer algo La compasión Te mueve La compasión Te pone En el lugar De las personas La compasión Te sensibiliza La compasión Hermanos queridos Quita de ti La indiferencia Cuando tú Tienes compasión En ti No hay indiferencia Recuerda Que un hombre Descendía De Jerusalén A Jericó Y cayó En manos De hombres Perversos Los cuales Le despojaron De lo que Él tenía Le hirieron Y le dejaron Medio muerto Y por este camino Pasó un sacerdote Que representa A los ministros Y viéndolo Pasó de largo Luego vino Un levita Y vio a este hombre En esa misma condición Y pasó De largo Y luego vino Un samaritano El sacerdote Y el levita Representan A los líderes A los ministros De la iglesia Pero fueron Indiferentes O sea que no tenían La más mínima Compasión Luego vino Un samaritano Y al ver Y al ver Este hombre Dice el texto Que se acercó A él Le vendó Las heridas Le echó Vino Y aceite ¿Cómo se curan Las heridas? Diga conmigo Con vino Y aceite Hay algunos hermanos Que son muy radicales Y dicen Esto es con sal Y limón No es con sal Y limón Es con vino Y aceite Y cuidó De él Así que la compasión Te va a llevar A cuidar De cada alma Que Dios Traiga a esta casa La compasión Te va a llevar A ver más allá De tus problemas Y de tu necesidad Y ver aquellas Almas Que están sin Dios Regáleme un amén La compasión Te mueve La compasión Te energiza La Biblia señala En el libro de Marcos O Mateo Pero hay muchos textos más Pero vamos a avanzar Así que no voy a dar Todos los textos Los terceros Que necesitamos Para desarrollar Una visión De crecimiento Es pasión Por las almas Pasión Debemos arder De pasión Por alcanzar Las almas Para Cristo La pasión Es un fuego Interior Que no te deja Pasivo Que no te deja Quieto Muchos ministerios Han dejado De hablar De la pasión Por las almas Y se hacen Y se hacen Muchas cosas Que nada Tienen que ver Con cumplir La gran comisión Y no son malas Las cosas Que muchas veces Se hacen Pero tenemos Que enfocarnos Mayormente En alcanzar En alcanzar Para Dios Para Dios Para Dios En esta ciudad En su nombre En su nombre No obstante No obstante Había en mi corazón Como un fuego Toca a tu hermano Toca a tu hermano Y dile Hay un fuego En ti Hay un fuego En ti Dígaselo Hay un fuego En ti Dígaselo Con fuerza Hay un fuego En ti El tiempo Nos avanza Así que yo voy A avanzar Velozmente Eso habla De un despertar Yo prediqué Aquí un domingo Anterior Acerca del despertar Isaías 52 Uno dice Despierta Despierta Dios quiere Que despierte La pasión Por los perdidos En ti Otro principio Para ganar almas La oración Diga conmigo La oración Pero ustedes Son una iglesia Guerrera Así que de eso No voy a hablar ¿Cuánto le pueden Dar un aplauso Bien fuerte Al Señor Más fuerte El aplauso Para el Señor Hermanos Ok Voy a entrar De lleno En todo lo que Es la visión Para crecer Así que preste Toda la atención Para multiplicar La iglesia Es muy interesante Tener en cuenta Los principios De los que habla La Biblia La Biblia habla De cuatro principios Que son Ganar Consolidar Disipular Y enviar Podríamos decir Evangelizar Edificar Formar Y enviar Esos son cuatro Principios Fundamentales Para ganar Las almas Para Cristo Entonces voy a hablar De esos cuatro principios Rápidamente En ganar Hablamos de ganar Primero Proverbio 11 30 Dice El que gana Alma Es sabio El que gana Alma Es sabio Cuanto quieren ser Sabios Aquí Ok Hay varios Frentes Que usamos Para ganar Alma El primer Frente Se llama Evangelismo Personal Este consiste En hacer Del ganar Alma Un estilo De vida Quiero hacer Una pregunta Puntual Cuantos Se han ganado En este año Un alma Que esté asistiendo A la iglesia Fiel Pocos Cuantos Se han ganado Tres Este año Tres Allá hay una persona En el 2013 Piénselo bien Cuantos Se ganaron Tres personas Para Dios Que estén Firmes 2013 Tres Hay una cosa Bien interesante Que Dios Quiere marcar En esta noche Y es que Dios Quiere encender La pasión Por ganar Almas Y el primer Método Es el evangelismo Personal O sea Cada persona De la iglesia Tiene que hacer Del ganar Alma Un estilo De vida Por eso En el evangelismo Personal Se entrena Se capacita Se instruye A todas Las personas A que sean Ganadores De Almas Una pregunta Cuantos aquí Saben ganar Almas Todos Y porque No lo hacen Cuantos saben Conquistar Almas Almas Para Dios Baje la mano Cuantos Han conquistado Almas Para Dios En este Tiempo Que estén Aquí Entonces Eso es Evangelismo Personal Toca a tu Hermano Y hoy Se enciende La llama De evangelismo En tu vida Número Dos El evangelismo Masivo Cuál es El evangelismo Masivo El evangelismo Masivo Es todo Lo que se Hace En Las canchas En los parques En los estadios En los colegios En las universidades Donde preparamos Actividades evangelísticas Con el fin De llegar A todas Estas personas Con una Invasión Del amor De Dios Eso es un buen Nombre Para que ustedes Tomen Diferentes sectores De Guatemala Y comiencen A hacer Invasión Del amor De Dios Esto se prepara Muy bien Con un equipo De personas Con antelación Anticipación Enseñándoles La importancia De ganar Barrios Comunidades Colegios Para Cristo Segunda Tercera Forma De ganar Almas La cena Del amigo Esta es Poderosa Esta cena Del amigo Si usted va Al libro De Apocalipsis 3.20 Dice Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Yo entraré Y cenaré Con él Y él Conmigo Esta consiste En traer Amistades De los creyentes A una cena Jesús ganó A muchas personas A través De una Cena Imagínense Que tomamos A 100 hermanos De esta iglesia Y los instruimos Para preparar Una gran cena Para amigos Y cada uno Va a traer Tres invitados Así que va a tener Él su mesa De cuatro personas Él Y sus tres invitados Así que si Escogemos 100 Serían 100 mesas Cuantas personas Son 300 nuevos Y 100 de la iglesia Así que preparamos Una tremenda cena Con todo el carisma Con toda la preparación No puedo explicar No puedo explicar mucho Porque el tiempo Está avanzando Pero usted Cacta esta idea Esto de la cena Del amigo Es poderosa Diga conmigo Poderosa Si aquí hay 200 personas Imagínense 200 personas Que inviten Cada uno Tres A una gran cena Cuantas personas son 600 nuevos En una sola cena Se le da La bienvenida Hay una Canción especial Evangelística Luego hay una palabra De unos 30 minutos La oración De fe Oración por ellos Y luego se comparte La cena La gente le gusta Que lo inviten A comer Hoy me invitó A comer Aquí el hermano Diga conmigo Amén Esa es una Estrategia Poderosa Diga Poderosa Dinámica Explosiva Y en cada cena Se ganan almas Para Cristo Otra estrategia Que es la que vamos A aplicar Mañana En este lugar Se llama El día De cosecha La Biblia Dice que la cosecha Está Madura Que los campos Están Blancos Que las personas Están Listas El día De cosecha Consiste En una actividad Evangelística Donde cada Persona De la iglesia Invita A otros Que no Conocen A Dios Eso se Prepara El día De cosecha Se prepara Una vez Al mes O puede ser Otras Veces más Pero en un día De cosecha Imagínese Que cada uno De ustedes Porque vamos A dar Diez Tarjeticas Y el plan Es que cada uno Pueda traer Diez Si usted No logra Traer los Diez Por lo menos Va a traer Cinco Va a traer Siete Cuanto levanta La mano Y dicen Amén Ese es Es el día De cosecha Si aquí Hoy tenemos Doscientos Líderes Imagínate Que cada uno De ustedes Traiga mañana Diez nuevos ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Dos mil nuevos ¿Cree usted Que podemos Recoger Una gran cosecha En este lugar? Yo creo Que la cosecha Ya está madura Pero Dios Quiere levantar Hombres y mujeres Que estén Dispuestos A conquistar A ganar A trabajar A hacer cosas Grandes Para Dios Si usted Tiene excusas Quítese las excusas De la mente Haga así Toda excusa Se va de tu mente Si el enemigo Te dice Que no se puede Que no lo vas a lograr Levante la mano Y diga Si se puede ¿Cuántos han hecho Fiesta en su casa? Hay gente Que hace fiesta Y contrata Y lleva Cantidades De sillas Personas Comidas Usted mañana Piense que usted Está haciendo Una fiesta Pero para Dios Y usted Va a ser Bendecido Porque la Biblia Dice Que cuando un pecador Se arrepiente Hay fiesta En los cielos Y esa fiesta Que está en los cielos Se traslada A tu corazón Se traslada A tu vida Se traslada A tu casa Se traslada A tu empresa Se traslada A tu negocio Se traslada A tu salud Alguien aplauda A Dios Esa fiesta Se traslada La fiesta De cosecha Es bien Importante Mire Todo el que Está aquí Tiene la capacidad Para ganar A otros Para Cristo Y que va a hacer Usted Usted va a usar Sus redes sociales Como el Facebook El Whatsapp Aunque lo vendieron Usted lo puede usar El Facebook El Bible Usted Mañana Tiene que disponerse A traer A sus vecinos A sus amigos A todas las personas Que usted Ha visto En su casa Traerlas A este lugar Dígame conmigo Me decía El hermano cubano Ayer que en Cuba Se dicen Que un día evangelístico Es De traje Vestido de traje Traje a la suegra Traje a la prima Traje a la sobrina Traje al cuñado ¿Cuánto levanta la mano Y dicen amén En este momento? Mañana Vamos a hacer Un día de cosecha En este lugar Toca al que está A tu lado Y dile Mañana Es día de Cosecha ¿Por qué vamos A recoger una cosecha? Porque Dios Quiere hacer Cosas grandes Aquí en el Chaday Usted se imagina Lo lindo Que es para Dios Ver todo esto Lleno de almas nuevas Tú sabes Lo hermoso Que tú vengas En tu auto Lleno con personas Nuevas Y que tengas Que regresar A buscar a otro O que tengas Que decirle No te preocupes Yo te pago El taxi Y te tengo Una invitación Después de la reunión Te invito a comer Tú tienes que ser Estratégico Y no solamente Ay ven Te espero Toma la dirección No tú tienes que ir Te busco Voy por ti Ve que te espero Te llego ahí No me vayas A quedar mal Ve que yo fui contigo A la fiesta Aquella que me invitaron Tú tienes que ser Persistente Toca a tu hermano Y le persistente Así como usted Imagínese que usted Necesita un dinero Y quiere que le Presten una plata ¿Qué hace usted? Y a veces Para lo de Dios No usamos Persistencia Es decir No quiere venir Que no haya A mí no me interesa Por mí que se pierda Porque yo no estoy Para perder el tiempo No, no Tú tienes que ser Persistente Dinámico Atento Dispuesto Con deseo De trabajar Con deseo De servir Cuanto levanta la mano Y dicen amén Con deseo De conquistar De ganar De atraer A otras personas Para Cristo Levante la mano Yo imparto Pasión por las almas Sobre ti Pasión por los perdidos Sobre ti Pasión por aquellas Almas que no conocen A Cristo A tu vida ¿Sabes que esa pasión Que tú tienes un día Dios te la va a recompensar? Tú te imaginas Cuando tú llegues Delante de Dios Wow Y tú hayas ganado Muchas almas Muchas almas Para el Señor El Señor Te dice Ven Sierva fiel Entra en el gozo De tu Señor Ven siervo fiel Entra en el gozo De tu Señor Y aquel que no ha ganado Almas Dice Deténgalo ahí Deténgalo Varón Tú de cosas Estás aquí Vas a ser salvo Pero raspado El que ha ganado Almas Tú te lo imaginas Con una tremenda Corona Un galardón Así en el cielo Que no Increíble Pero el que no ha Ganado nada Si no por ahí En toda su vida Una sola persona Tú te lo imaginas Con un cintillito Así chiquitico Una perlita Dios Dile que está a tu lado ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Una corona grande Una perlita chiquita Estamos llamados A conquistar Almas para Cristo Alguien aplauda a Dios Hacer historia En Cristo Jesús Diga conmigo Vamos a hacer Cosas grandes Otro método Para ganar Alma son las células Diga conmigo Células Aquí se van a llamar O se llaman Grupos pequeños Ese es lo que Me han informado En Hechos 5.42 Dice Y todos los días En el templo Y por las casas No cesaban De enseñar Y predicar A Jesucristo Las células Son centros De ayuda espiritual Las células Nos permiten Darle un pastoreo Personalizado A cada persona Las células Son un vehículo Veloz Para alcanzar Las multitudes Yo vivo en Colombia Imagínense que yo me vaya Para Colombia En burro Cuántos días Demoro O me vaya En bicicleta O me vaya En moto Pero me puedo ir En avión Quiero decir Que hay métodos Que son Como el burro Cortos Que no avanzan Que no crecen Como la bicicleta Mucho esfuerzo Y poco resultado Pero la visión Celular Es una visión Que va veloz Como un avión Y se alcanzan Miles y miles Para Cristo Alguien puede aplaudir A Dios Se alcanzan miles Y miles Para Cristo La visión celular Trae multiplicación Es una herramienta Para un crecimiento La visión celular Es un brazo Evangelístico Poderoso Mientras la iglesia Está aquí Está regada Por toda la ciudad A través de la célula Así que hay brazos Por todas las calles Por todos los barrios Por todos los lugares Las células Son la llave Para crecer En las células Que se hace Se gana Las personas Se consolida Las personas Se disipula Las personas Y se envían Para que ganen A otros Para crecer A Cristo Todo esto Que yo he hablado Hasta hoy Se llama ganar Pero luego Que se ganan Las personas Hay que consolidarlas Que es consolidar Anote ahí Consolidar Es el proceso Eficaz Para formar Discípulos Consolidar Es el proceso Eficaz Para formar Discípulos Consolidar Es retener El fruto Consolidar Es darle Seguimiento A cada nuevo Creyente O sea que las almas Simplemente no se ganan Viniendo a la iglesia Haciendo la oración De fe O que usted le haga La oración De fe En la empresa En el negocio En la casa Hay que consolidar A las personas Lo que el Señor Dijo fue Y hacer discípulos La consolidación Anote Es un proceso La consolidación Demanda esfuerzo Demanda trabajo Demanda disciplina Lo primero Lo primero que se hace Con toda la gente Que se convierte Es que se le lleva A un salón De consolidación Y se les da Un entrenamiento Se le habla De lo que es Cristo De lo que ha hecho Se le repite La oración De fe Se le toman Los datos Después viene La fono visita Que es la llamada Que se le hace A todas las personas Que se han convertido Antes de 48 horas Luego la visitación Que es importante Usted visita a una persona Y va a encontrar Una necesidad Y a veces va por uno Y encuentra A una familia completa Jesús visitó A familias Y si Cristo lo hizo Nosotros también Debemos hacerlo Diga amén conmigo Luego que nosotros Entramos en ese proceso De acercamiento Con el nuevo Hay que llevarlo A un proceso De crecimiento Como lo hacemos Y como es lo práctico Para hacerlo Llevarlo a un Disipulado Prepararlo Darle cuatro Charlas Prepararlo Posteriormente Llevarlo A un encuentro Levanten la mano Los que han ido Aquí a encuentro Todos Como le fue Usted en el encuentro Si le fue bien Levánteme la mano Entonces Que vamos a hacer Con todas las personas Que se conviertan Diga conmigo Pasarlos por un encuentro Pero tenemos Que ganar nuevos Para llevarlo Al encuentro O sea No podemos estar Llevando a los mismos Hermanos Al encuentro Y llega un hermano Y dice Ya yo llevo 66 encuentros Voy para el 67 No, no, no Hay que comenzar A llevar los nuevos Los nuevos Los nuevos Para que se lleva Los nuevos Al encuentro Para sanarlo Para restaurarlo Para liberarlo Para ministrarlo Dígame amén Dígame amén Conmigo Ahora Esto del encuentro Usted La iglesia Le puede Cambiar el nombre Si quiere No necesariamente Tienen que llamarse Encuentro Puede ser Retiro espiritual Puede ser Cita con Dios Puede ser Renuevo espiritual Pero hay que cumplir El propósito De sanar A todos los nuevos Que lleguen ¿Por qué? Porque traen Traumas Traen problemas Traen situaciones Y hay que sanarlo Luego hay que entrarlo En una escuela De liderazgo Primer nivel Es doctrina Toda la enseñanza Básica de Cristo Segundo nivel Visión Toda la visión De Jesús Y tercer nivel Liderazgo Hasta que todo El que se convierta En la iglesia Se convierta En un líder De célula Ahora Yo quiero hacer Una pregunta puntual ¿Cuántos de los que están aquí Pasaron por encuentros Y escuelas Escuelas de líder Entonces ¿Qué podría hacer Esta iglesia Aquí puntualmente? Toda esta generación Que está aquí Ministrarla Hacerle un retiro espiritual O una administración especial Y todo el que ya pasó Por el proceso De la visión Enviarlos Y que este sea La primera generación Que se apasione Que se ministre Y que abran Células ¿Cuánto levanta la mano Y dan un amén? ¿Tú te imaginas Si todos los que están aquí Tienen una célula? ¿Y en lugar de venir usted A la iglesia Solo Usted viene con Sus discípulos? En lugar de venir sola Viene con un grupo De señoras Con un grupo De jóvenes Y algo Con un grupo De hombres O con familias Entonces Algo que Dios Va a hacer En esta iglesia Es que va a activar Las células Ahora hago una pregunta ¿Cuántos ya tuvieron Células aquí? Levante la mano Mejor dicho Ya usted se sabe Levante la mano Los que tuvieron células Bájela Levante la mano Los que no tienen células No tienen Los que no tienen Bájela Levante la mano Los que tienen células Ok Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Activar A los que no tienen Sus células Y los que ya tienen células Que puedan recibir Una administración especial Y que esa célula Pueda entrar En un nuevo nivel Que se multiplique Que avance Que la gente Que tú tienes allí La pases Por los procesos Y comiencen a crecer Y a multiplicarse Y a conquistar Muchas pero muchas Almas para Dios Puedes aplaudir Bien fuerte a Cristo En este momento Aleluya Quiero que aplaudas A Dios bien fuerte Quiero que me regale Tres minutos Quiero dar un texto De la palabra Salmo 78 Verso 70 Salmo 78 Verso 70 Cuando lo tenga Deme un amén Con fuerza Si lo puede poner En la pantalla Sería bien interesante Para que todos Puedan leerlo Salmo 78 Y verso número 70 Léalo bien fuerte Que dice Eligió a David Su siervo Y lo tomó De la mascada De las ovejas Ahora el 71 Detrás de las paridas Lo trajo Para que apacentase A Jacob Su pueblo A Israel Su heredad Verso 72 Y los apacentó Conforme a la integridad De su corazón Y los pastoreó Con la pericia De sus manos Ese texto Esos tres versículos Yo lo llamo Corazón de pastor Corazón de pastor El 70 dice Eligió a David Su siervo Lo primero Que debe tener Un corazón de pastor Es estar dispuesto A servir Dios Quiere poner En tu corazón Esa pasión Ese anhelo Ese deseo De servir Y si tú sirves Juan 12 26 Dice que El padre celestial Te honrará El texto dice Que eligió a David Su siervo Y siervo Es estar dispuesto A servir Dispuesto a trabajar Dispuesto a hacer La obra de Dios Dispuesto a dejarse Usar por Dios Levante la mano Y diga amén conmigo Esto de servir Es todo lo que tiene Que ver con ganar Almas para Cristo Lo que hemos hablado Pero en segundo lugar El verso 71 Dice que Dios Tomó a David Lo puede repetir En la pantalla El 71 Para marcar Esto interesante Dice Detrás que Detrás de las paridas Lo atrajo Para que apacentase Jacob su pueblo Sabe que hacía David Cuidar Aún Las paridas Y todas Las almas Nuevas Son pequeñas Ovejitas Que tú tienes Que cuidar David cuidaba Tanto las ovejas Que se enfrentaba A un oso Y a un león Que pasaría Si entra Ahora mismo Un león Por esta puerta Probablemente No quede aquí Ni un solo hermano Pero David Se enfrentaba A quien Al oso Y al león Así que Eso habla De la consolidación Del cuidado Que Dios Quiere entregarte Por cada alma Perdida Y que todas Las almas Que Dios Que lleguen A este lugar Podamos darle cuidado O sea Hay que ganar Las perdidas Y no perder Las ganadas Si no se Consolida Si no se cuida Cada persona La podemos perder El verso Siguiente El 72 Habla de la característica Otra característica De un corazón De pastor Que dice Y los apacentó Conforme A la integridad De su Corazón Esa palabra Es bien interesante Porque habla De lealtad Habla De santidad Habla De hacer Las cosas Con un alto Testimonio Para Dios O sea Un corazón De pastor Es un corazón Íntegro Servidor Cuida las ovejas Y es Íntegro Dios quiere levantar Líderes Que Íntegro Líderes Leales Líderes Con un espíritu De integridad Y de lealtad Pero el texto Termina diciendo Que los pastoreó Conforme A la pericia De sus manos Que es pericia Amabilidad Que Habilidad Buen trato Ternura Dulzura Sabe Que Que es práctico Para ganar Grandes multitudes Para Cristo Que nosotros Podamos Tener pericia Se necesita Un liderazgo Con pericia En esta casa Dígan amén Conmigo Yo quiero orar En esta noche Pero esto Es muy importante Que tú lo tomes En tu espíritu Porque estos seminarios No 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 es de la carne Es del espíritu Y Dios Quiere usarte Con poder Este Año Tú Tú eres Tú eres La persona Que Dios Quiere usar Para hacer Cosas grandes ¿Cuántos creen Que Dios Va a comenzar A usar A los que están Aquí Y la gente Se va a quedar Impactada Del cambio De la transformación De la renovación Del avivamiento Del despertar espiritual Salvata la mano Y diga bien fuerte Amén Vamos a hacer Cosas grandes Pero grandes En el reino Póngase de pie Por favor Vamos a ministrar Ahora A orar Pero yo quiero Que me escuche Algo Y lo vamos a poner En la pantalla En el libro De Mateo Solo lo vamos A leer Mateo capítulo 13 Versos 31 Y 32 Estos dos versículos Son bien impactantes Quiero que usted Lo lea conmigo ¿Qué dice la Biblia? Léalo Otra parábola Le refirió Diciendo El reino De los cielos Es semejante Al grano De mostaza Que un hombre Tomó Y sembró En un campo ¿Qué sigue diciendo? Que interesante este texto Porque dice Que el reino De los cielos Es como un grano De mostaza Que siendo La más pequeña De todas las hortalizas Se siembra Y luego que esa semilla Muere Y da fruto Y crece Se hace la mayor De todas Las hortalizas De tal manera Que las aves Del cielo Vienen Y hacen nidos Sobre Sobre Las ramas De la Mostaza Yo creo esta palabra Para esta iglesia Y fue lo que Dios Me entregó Por eso hemos preparado Unas mostazas Vamos a repartirle A todos Unos granos De mostaza Voy a pedirle A los unquieres A los servidores Si es posible Me trae uno Por favor Gracias Esta semillita Según la Biblia Es de las más Pequeñas De todas Las hortalizas Pero luego Que se siembra Crece Y se hace La más grande De todas Las hortalizas Alguien levante La mano Y diga bien fuerte Amén De pronto Para muchos Usted es pequeño Para otros Tal vez todavía No tiene El potencial O el liderazgo Pero hoy vine A decirte Que tú te convertirás En una Gran Hortaliza De Dios Esto tiene Que recibirlo Alguien Te convertirás En una Gran hortaliza De Dios Y esta iglesia Este liderazgo Que parece Pequeño Se convertirá En una Gran multitud De tal manera Que vendrán Del norte De Guatemala Del sur Del oriente Del occidente Y harán nidos Es decir Que vendrán A cobijarse A este ministerio A esta casa Cuanto levanta la mano Y dicen Amén Dios te va A usar Dios te va A levantar Quiero que Mires Esas semillas Así eres tú Pero vas A crecer Te vas A extender Te vas A multiplicar Ale Levante La mano Y diga Bien fuerte Amén La mano Gracias por ver el video.